Y la próxima semana, o esta semana, perdón, esta semana, ya se dio las 28 de esta semana, tenemos como 24 personas. ¿Cuántos eran los recursos que se gastan para los 24 de esta semana? Pues el cálculo lo hace la Secretaría de Finanzas y Administración, y ahí es donde se está trabajando todo el procedimiento administrativo. Nosotros ya no entramos a ningún tipo de trabajo administrativo ni de investigación. Quien lo hace es directamente Finanza y Administración por instrucciones también de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque forma parte del acuerdo nacional que se pactó entre el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad de la República con el gobierno del Estado.